Bienvenidos a La Fiebre Amarilla, tu canal de Lakers en español. Lebrón no se puede callar y nosotros tampoco. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dice La Fiebre Amarilla. Suscríbete y campanita que es muy importante. ¿Qué pasa familia de infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco que tiro el micro? ¡La tenemos! Bienvenidos a tu canal de Lakers en español, bienvenidos a tu canal de NBA en español. Estamos de enhorabuena, ya tenemos fechas oficiales, absolutamente todas, de la NBA. Ya tenemos la NBA oficialmente, vamos, ya no hay vuelta atrás. La NBA vuelve el 31 de julio a Orlando. Ahora voy yo con todas las fechas, que nos lo preguntáis mucho en redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Voy yo con las fechas para que estéis atentos y apuntéis ahí, bien apuntadas son las fechitas, que estáis interesados, pero antes, pues tenemos que decir de qué va a ir este vídeo y este vídeo va a ir primero de esa última hora de la NBA y después vamos a hablar del lío en el que se ha metido LeBron James. Bueno, un lío más bien en el que le han metido y ha contestado. LeBron no se puede callar contra las injusticias, sobre todo contra la injusticia social y racial que hay ahora mismo en Estados Unidos. Está liderando el movimiento y lo está liderando muy bien. Te vamos a contar todo esto que ha ocurrido con LeBron James y también cómo le han seguido los jugadores de Los Ángeles Lakers, empezando por TheMarcus Cousins y Danny Green. Y para finalizar tenemos que hablar una cosita interesante también de Thatch. Lavín quizás se está alineando también con LeBron James, te lo vamos a contar luego. Pero antes ya sabéis que aparte de suscribiros, que es gratis, pues también es gratis, darnos un like. Pero hoy no te voy a pedir like, hoy no te voy a pedir like. Hoy te voy a pedir que abajo tienes un botoncito. Abajo tienes un botoncito que es unirse. Pincha ahí abajo, pincha ahí abajo, no pasa nada. Luego vuelves al vídeo. Pincha ahí abajo y tendrás toda la información de cómo ayudarnos y ser miembro del canal. Con un montón de ventajas, si decides unirte. Vamos ya con la última hora, vamos ya con esa NBA y esas fechas. Iros apuntando, habéis sacado papel boli en el móvil, donde sea, pues voy con las fechas. Ojito, porque la primera es el 30 de junio. Estamos a día 5 de junio. Bueno, pues el 30 de junio comienza el training camp oficial de cada equipo. Comienzan los entrenamientos oficiales de todos los equipos, de estos 22 equipos en la NBA. Mira, 7 de julio, viaje a la burbuja, viaje a Orlando, viaje a Disney World. El 7 de julio va a estar entretenido, ¿no? Que todos vayan ahí viajando, va a estar bonito, va a estar bonito, como si fuéramos de excursión. Bueno, 31 de julio, ya lo sabéis, comienzan los partidos. 12 de octubre, final 12 de octubre. Se acaba, habría un séptimo partido hipotético de las finales. Sería un 12 de octubre y ahí se cierra la competición y tendríamos ganador. Esperemos que sean Los Ángeles Lakers, ¿no? Siguiente, 18 de octubre, nada, 6 días después ya tendríamos el comienzo de la Agencia Libre. Eso que tanto también nos interesa. Fichajes, señores, fichajes. Seguimos el 10 de noviembre el training camp de la nueva temporada. Por lo tanto, tenemos nada del 18 de octubre al 10 de noviembre, muy poquito, donde comienza la Agencia Libre y ya tenemos training camp. Va a haber muy poco descanso de una temporada a otra. ¿Por qué? Porque el 1 de diciembre comenzaría, se hablaba del 25, el día de Navidad, pues no. El 1 de diciembre comienzaría la temporada 2021, la nueva temporada en la NBA. A esto yo creo que básicamente has dicho, vamos a hacer dos días clave, ¿no? El 1 de diciembre empieza y el 25 tendremos el día de Navidad. Dos días importantes, dos días de marketing. El opening night y el Christmas Day. Esto es la última hora con respecto a la NBA y la vuelta de la NBA a la vida, a la actividad. Pero, Pichu, cuéntanos, ¿qué se ha liado alrededor de LeBron James? Porque LeBron James ayer estaba enfadado. ¿Pero qué ha pasado? Señores, lo avisamos muchas veces. El líder de la lucha racial que está directamente dirigida al mundo del deporte la tenemos delante de nosotros. En la casa de los Ángeles Lakers. Él se llama LeBron James. Quiere liderar, quiere ser el capitán de esa lucha racial que ahora mismo tienen justamente en Estados Unidos. El último capítulo de LeBron James contra justamente esa gente que es directamente racista y que evita decir no al racismo es justamente una lucha contra los medios de comunicación y contra los medios de comunicación que hacen cosas demasiado, señores, demasiado extrañas. Justamente así los medios internacionales lo cuentan. LeBron James, de nuevo, se pone serio. El jugador de fútbol americano Drew Brees que comentó que arrodillarse era una falta de respeto hacia la bandera americana algo que LeBron James criticó duramente. Lo que más polémica ha traído de este asunto, sin embargo, no tiene que ver con Brees, que ha pedido perdón por su comentario al darse cuenta de que estaba equivocado, sino con la periodista de la Fox, Laura Ingraham. Esta polémica reportera atizó con dureza a LeBron James y Kevin Durant hace un tiempo por criticar a Donald Trump y su gestión. Les dijo aquello de callaros y driblar, que para eso ganáis 100 millones de dólares. Esa misma periodista salió al paso de las declaraciones de Drew Brees y dijo que tenía derecho a expresar su opinión. La polémica, señores, está presentada. Por un lado tenemos a LeBron James, que no va a descansar hasta que toda esa gente que es directamente racista pida perdón o por lo menos diga que se han equivocado. Por el otro lado, señores, tenemos al primero que dijo que se había equivocado, al futbolista de fútbol americano, el señor Drew Brees, ese que ya ha pedido perdón. Y por el otro lado, señores, tenemos a una periodista que directamente es racista. Ella se llama Laura Ingraham y esta periodista, Laura Ingraham, cuando habla Kevin Durant y el señor LeBron James, dice que no pueden dar opinión política a respecto de la sociedad americana, que no pueden decir que Donald Trump lo está haciendo muy mal o desastrosamente mal. Y sin embargo, si se encuentra con un deportista que es blanco, vaya, ese deportista que es blanco sí que puede dar opinión. Saber lo que dijo LeBron James, cállese, señorita. Cállese, señorita, claro que sí, pero ojo, Pichu, porque sabes cómo lo ha dicho, te lo traigo yo. LeBron James en redes sociales, LeBron James en Instagram, LeBron James en Twitter. Y voy con Twitter, ojo a las palabras de LeBron James contestando, porque ole LeBron James. Si aún no te has dado cuenta del motivo de las protestas y qué está pasando, ¿por qué estamos actuando como lo estamos haciendo? Porque simplemente estamos cansados, estamos hartos. ¿Podemos aclararlo más aún para ti en este mismo momento? ¿Lo quieres más sencillo? Para mi gente, no os preocupéis, no pararé hasta ver el cambio. Y no quedándose a gusto LeBron James, el rey de la NBA, con este tuit va el tío y suelta. Una publicación, un vídeo en Instagram que es de hacer chapó. Un vídeo en Instagram que lo vais a ver ahora. Un vídeo en Instagram donde hace un zasca tremendo a todos. Empieza ese vídeo con la frase de la periodista, pero luego sigue con un montón de frases racistas y de opresión. El vídeo lo vas a ver ahora mismo, es maravilloso. Un vídeo en Instagram. Y este es el por qué, claro que sí, este es el por qué no se pueden quedar callados, tienen que salir a luchar. LeBron James no puede quedarse solo en el aspecto deportivo, tiene un altavoz enorme, es una personalidad enorme en el planeta Tierra, en el mundo entero y tiene que defender los derechos de todas las personas y sobre todo los derechos de la raza negra en Estados Unidos y en el planeta entero. Ojo, Pichu, porque ya hemos dicho que LeBron lidera a los Ángeles Lakers en baloncesto y en la NBA y absolutamente todo, pero también lidera esta lucha y todos le siguen. Tenemos que hablar de Danny Green y tenemos que hablar, ojo, de DeMarcus Causins. Ojo, porque LeBron no está solo, porque evidentemente LeBron está liderando o intenta liderar esta lucha racial, pero sobre todo dentro del vestuario de los Ángeles Lakers. También hay más gente que opina lo mismo que LeBron James, que basta ya. Por un lado tenemos, repito, la lucha racial, justamente aquí vemos un tuit directamente del señor DeMarcus Causins, gran amigo de LeBron James, aunque ahora mismo es agente libre, aunque ahora mismo está entrenando, está intentando recuperarse de esa lesión con los Ángeles Lakers, también reacciona justamente con este tuit donde directamente suelta estas iniciales, estas iniciales que son de negativa, estas iniciales que dicen que no da crédito a que una periodista pueda ser directamente tan racista. Esta es la reacción de LeBron James, esta es la reacción de DeMarcus Causins y probablemente es la reacción de toda la plantilla de los Ángeles Lakers. Ahora vamos por más luchas, directamente en la ciudad de los Ángeles hay una serie de manifestaciones, una serie de manifestaciones contra, señores, contra la brutalidad policial. Justamente ahí también hubo más gente de la plantilla de los Ángeles Lakers. Ya lo están viendo ahora mismo, el gran Danny Green, el gran Danny Green que quiso estar en esa manifestación, repito, contra la brutalidad policial, perfectamente con su mascarilla, perfectamente una mascarilla un poco intensa, un poco demasiado grande quizás para algunos y sobre todo Walter, ¿no? Muy importante, muy importante estar en esas manifestaciones contra la brutalidad policial apoyando esa lucha absolutamente racial, pero sobre todo también cuidándose de la otra enfermedad, el otro peligro, porque evidentemente LeBron James va a tener que estar, pero también el señor Danny Green tiene que estar en esa burbuja de la NBA y nos vamos directamente a Orlando. Bueno, Pichu, ¿sabes quién no va a ir a Orlando, verdad? ¿Sabes quién no va a ir a Orlando? Es, bueno, cualquier jugador que sea de los Chicago Bulls, en concreto, Thatch Lavin. Bueno, pero Thatch Lavin le hemos visto en un vídeo apoyando a lo que está diciendo LeBron James, apoyando el movimiento que encabeza LeBron James y sobre todo también Stephen Jackson y muchísima gente de raza negra. Ojo, cuidado a las declaraciones en contra de Donald Trump, de Thatch Lavin. Vota, no he podido hacer eso antes, pero en noviembre lo haré porque sé que va a cambiar algo. Yo no sé por qué antes no ha podido votar Thatch Lavin, pero ahora Thatch Lavin lo tiene clarísimo en contra de Donald Trump, o por lo menos eso quiero entender yo, con este tuit en contra de Donald Trump y a favor del cambio, a favor de ese cambio que pues sería la igualdad. Una igualdad que no existe en el planeta Tierra, en muchos ámbitos, no solo en el racismo y una igualdad que pretendemos todos llegar a ella. Por eso hicimos aquel vídeo, ¿verdad? Aquel vídeo que nos habéis dicho todos, ¿no? En comentarios que os ha gustado mucho, que gracias por hacer ese vídeo y por eso dimos ese mensaje, lo que yo decía en aquel vídeo. Raza negra, raza blanca, raza... No hay raza, solo hay una que es la raza humana. Pichu Rúas, vamos con esa doble pantallita porque nos vamos con nuestra comunidad. Ya les hemos dicho al principio del vídeo y ahora lo recordamos que tenemos el botón de unirse, tenemos el montón de la membresía activo. Así que podéis seguir entrando ahí si queréis ayudarnos y además pues tenemos ventajas, ¿no? Si os unís a esa suscripción, vamos a decir VIP, Pichu. Sí, sobre todo también os vamos a dejar por aquí arriba también enlace al vídeo donde explicamos, ¿no? Donde explicamos por qué damos ese paso y sobre todo explicamos que no os podéis ayudar, no os podéis ayudar y evidentemente seréis usuarios VIP justamente de todo este contenido, apostaréis sobre todo, como decimos justamente en ese vídeo, por todo el contenido que estamos haciendo y vamos a ir a por más. Entre esas cosas, algunas de las cosas que nos pedían, Pichu, entre esas ventajas, ojo el grupo, ojo el grupo de Telegram, ojo el grupo de Telegram que vamos a estar ahí metidos todos. Así que en cuanto tengamos miembros, lo creamos y hablamos cuando queráis, todos los días, de lo que sea, de la NBA y de Los Ángeles Lakers. Por ahí queda, por ahí queda, pero ojo porque va a haber otro bombazo en esta semana y si no para la semana que viene estamos pensando otro bombazo y ese a mí me hace mucha ilusión, Pichu, mucha ilusión, pero no vamos a decir nada. Nos vamos directos con nuestra comunidad de Lakers y de la NBA en español con nuestra sección en honor siempre a Kobe Bryant. Mamba, out, todo tuyo, Pichu. Propietaria, dame fuerzas, dame fuerzas, Gini Bass. Eso sí, oye Gini, la que se está liando en Estados Unidos, la que se está liando en la NBA, eso sí, los que nunca se olvidan, los que nunca se olvidan, son Los Ángeles Lakers, que siempre están apoyando en el lado bueno, Danny Green, LeBron James y, por supuesto, el comunicado oficial de hace unos días de Los Ángeles Lakers y tú, Gini, tienes mucho que ver. Lloramos juntos, nos reímos juntos, nos celebramos juntos y curaremos juntos. Ojo, cuidado, señores, nos plantamos directamente, nos plantamos directamente en un cumpleaños, cumpleaños de Diego Maidana Robles, cumple 21 añazos, un fiel infectado desde Bolivia. Y ojo, cuidado, porque ahora se vienen los saludos, el carrusel de saludos. Ayer saludé, no sé, a veintitantos. Veintitantos o treinta, sí. Yo hoy, por lo tanto, me toca saludar a unos treinta y tantos. Arturo Ruiz Martínez, saludos. Carlos Fernández, Hernández G. de Aguascalientes, México. También para Roger, Pavel Ove, Beteta. Para Irving de la Paz, para José Luis Figueroa Aníbar. Para José Almonte de Punta Cana, República Dominicana. También para NBA NDI, que es un suscriptor desde 2019. Muchas gracias. También para Aneuri Heroero, de República Dominicana. Para Heriberto Montago, para Luis de Jesús. Para Berling Guzmán, para Gregorio Suero, para Diego Salvatierra. Para Romero 98. También para Natividad Noemí Endon Angono, que nos saluda directamente desde Agárrense Guinea Ecuatorial. También para Nancy Hernández. También desde Caracas, Venezuela. Para mi amigo Nancy. También para Gregory Sánchez. Para Gabriel Parra, para José Miguel Lebrón Marte, de República Dominicana. Para Anet Becerra. Para FIFU 13. Para Simpelisa 2, de República Dominicana. También para Lorena Dría 99, de Galona. Para Omar Fernández. Y cerramos hoy con un guatemalteco, que se llama José Alejandro Maldonado Rangel. 30 clavaos, Pichu. Si no he perdido la cuenta, creo que iba bien. 30, porque ir saludando y ir contando tampoco era fácil. 30 clavaos. No sé cómo no te quedas sin aire. Sin aire, es que sin aire. Ya sabéis que aquí acabamos siempre con mucho calor. Con mucho calor. Así que nos vamos despidiendo. No sin antes deciros que aparte del like, que ya sabéis que siempre hay que darlo, nos podéis seguir en redes sociales. Arroba la Fiebre Lakers. En Twitter, en Instagram y en Facebook. Y nos vemos como siempre, cada día, aquí en tu canal de Lakers Español. Hasta mañana, infectados. ¡Gracias! ¡Gracias!